Buen día a todos. Buen día, señor. El primer productor venezolano de teatro y televisión. Y ahora, Daniel, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos amigos por acá. Saludos, Sergio, Víctor. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Aquí, hermanito. Gracias por conectarte. Vamos a darle la oportunidad a Víctor para que te presente. Yo te conozco hace varios años. Pero bueno, Víctor, adelante. Todos suyos, hermano. Bueno, queríamos hablar y invitamos a Daniel Ferrer para que conversara con nosotros acerca de un proyecto del que todo el mundo está hablando hace algunas semanas. El regreso de los dramáticos a Venezuela. Muy importante esta campaña y este hecho de que regresen los dramáticos a Venezuela. Daniel es un director, un productor y manager que tiene muchísimos años en el medio haciendo un gran trabajo. Y bueno, lo tenemos aquí para que nos cuente qué tal, cómo está ese proyecto que en las redes sociales y en los medios de comunicación ha estado muy caliente en las últimas semanas. Daniel, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, primero un gusto saludarlos. Y bueno, contentos y agradecidos por esta oportunidad, además de poder, de alguna manera, ser impulsor de esto que es el regreso, la afición al país. Yo creo que es algo que nos identifica como venezolanos. El béisbol, el Miss Venezuela, las telenovelas forman parte de nuestro ADN como país. Y para mí es un gusto poder, de alguna manera, ayudar a que esta industria se vuelva a reactivar. Y creo que además toda la gente que está involucrada, gente a la que quiero, a la que admiro, gente que hizo la televisión venezolana, gente que está unida por la misma causa que es poder llevar entretenimiento. Yo me preguntaba hace un par de meses cuando esto empezó, yo decía, ¿cómo es posible que en las plataformas, en todas las streaming, hay contenido de todos los países menos de Venezuela? Ves Netflix, ves Amazon Prime, ves decenas de series colombianas, mexicanas, argentinas, todas extraordinarias. Pero no hay un solo producto venezolano cuando nosotros le enseñamos al mundo a hacer ficción. Y no, algo está pasando. ¿Y por qué crees tú que ha pasado eso, Daniel? Justamente, ¿no? Acerca de este tema que estás tocando. Efectivamente, las telenovelas venezolanas, sobre todo en la década de los 80, 90, dieron mucho de qué hablar. Como bien decías, de alguna manera, pues sí, hicimos historia en el mundo de la televisión. Y claro, vino un declive importante a partir de la década de los 2000, que fue cayendo, 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 hasta concluir completamente cualquier tipo de producción audiovisual en Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en la industria? Bueno, yo creo que fueron varios aspectos. Bueno, el primero, primero, no lograron reinventarse en un momento oportuno. Creo que eso realmente es importante. Segundo, el escenario político definitivamente también creo que afectó y jugó un papel en contra definitivamente. Y en este punto, lo que nosotros estamos haciendo no es una telenovela. Eso es importante comentar. Es una teleserie, una teleserie de 12 capítulos que es adoptado a los estándares de los formatos internacionales. Es decir, está producida con los parámetros de calidad más altos de la industria. Los mismos que utiliza Amazon, Netflix, todas estas plataformas. Porque la idea es poder mostrar un producto de alta calidad hecho desde Venezuela. Está hecho con clave de humor venezolano, sin modismos, pero con el sabor propio y característico de los productos venezolanos. Y además tienes allá un grupo de superactrices y maravillosos actores. Lupita Ferrer, Roxana Díaz, la hermosísima Scarlett Ortiz, Jerónimo Abreu, Tania Sarabia, Dora Mazone, Amanda Gutiérrez, Elba Escobar, Mil Milazo. Bueno, uno cuarto va, uno cuarto va. Sí, hermano. Ahora, el objetivo, el objetivo, Daniel, es llevar esto a plataformas de streaming. Sí, de acuerdo. Sí, sí, sí. Venezuela es nuestra primera pantalla. Evidentemente va a estar en el prime time de Benevisión a las nueve de la noche. Pero esto es un producto que estamos realizando con el mayor amor y cariño, con los mayores parámetros de calidad, para que sea el primer producto venezolano hecho desde Venezuela para plataformas. ¿Cuántos se estrena, Daniel? En Venezuela, el último trimestre del año. Adelante, Víctor, repite, por favor. No, quería preguntarle a Daniel cuándo se estrenaba y me respondió que es el último trimestre del año. Así es. La selección de los actores, Daniel, ¿corrió por tu cuenta? Sí. Sí, definitivamente esto es un proyecto que veníamos trabajando hace mucho tiempo. Los perfiles estaban muy claros y muy definidos. Somos varios productores que estamos trabajando. La producción ejecutiva la hago junto a Hugo Devana, que es un productor argentino, venezolano, maravilloso, que tiene 40 años de carrera. Juntos llevamos este proyecto. Y definitivamente los perfiles, el perfil estaba muy claro de lo que nosotros queríamos. Queríamos una mezcla de lo que es el país. Es una mezcla de un elenco venezolano en el exterior con venezolanos que han vivido en Venezuela y que no han salido del país durante esta época de tanto movimiento y de tanta migración. Víctor, pregúntale tú. Yo tengo muchas preguntas aquí que hacerle a... Sí. Yo quería que Daniel nos ha hablado un poco del equipo técnico que lo está acompañando, aparte del gran Hugo Devana, que es un súper productor ejecutivo con el que tuve el gusto de trabajar hace muchos años en TVV, en Juegos a Millón, y lo conozco personalmente. Somos amigos con que nos hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, pero le tengo un gran cariño a este súper profesional argentino-venezolano, como dice Daniel, con ese gran corazón venezolano. Pero el resto de los directores por ahí, el resto del equipo técnico maravilloso que tenemos en Venezuela en que le está generando empleo, cuéntanos, háblanos de él. Mira, son casi cerca, son cerca de 100 personas las que están involucradas en este proyecto de manera directa o indirecta. La dirección general la hace César Manzano, que es un extraordinario director también, con mucha experiencia en formatos de serie y de cine. Manuel Díaz Casanova es la dirección de fotografía, la producción general la hace Lorena Vivas, está Marcos Godoy. Mira, está un equipo de verdad de primera gente muy comprometida. Yo comentaba en estos días una entrevista que una de las cosas que me parece tan curiosa es que desde el primer momento que nosotros entramos a Benevisión, el ambiente, la gente, su nivel de expectativa era algo que te comprometía increíblemente bien porque la gente tiene la necesidad de que esto vuelva a ocurrir. Y eso es una cosa súper bonita, nos acaba de suceder en la preventa, tuvimos la preventa la semana pasada, que fue esta presentación del talento a los clientes y están regresando a apostar en un proyecto como este, marcas que tenían 10, 12 y 15 años que no invertían en televisión. Y que están invirtiendo en el regreso de la ficción al país y eso por supuesto te genera mayor compromiso. Cuando nosotros hicimos el anuncio de la teleserie, y al día siguiente el país de España decía, regresa el drama a Venezuela, yo decía, guau, el nivel de expectativa realmente es importante. Pero también, como debes saber, en vista de que algunos de los invitados a participar en esta teleserie justamente viven hoy día fuera del país, han recibido algunos comentarios no muy positivos, de hecho han criticado la participación de algunos de ellos que viven hoy día fuera de Venezuela y que ya han regresado nada más al país para esto. ¿Qué percepción tienes de este tipo de comentarios, Daniel? Mira, por suerte, Sergio, la mayor parte de los comentarios son positivos y yo creo que definitivamente los detractores también tienen que formar parte de esto, ¿no? Yo creo que los venezolanos todos nos merecemos la oportunidad. Yo vivo afuera también, yo no vivo en Venezuela desde hace 6, 7 años y tengo todo el derecho de ir a mi país, de trabajar en mi país, de producir en mi país, de apostarle a mi país. Y por supuesto en un elenco como este tiene que haber de todo. Los venezolanos que siguen en el país y los que no también. Es como si nos quejáramos, por ejemplo, porque te inviten a ti a conducir un show en Venezuela. Tú eres un talento que el país se merece ver en las pantallas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros justamente es eso. Haciendo un poco esa mezcla del talento que se ha ido el país por las razones que todos conocemos, por las razones que cada uno de ellos haya decidido. Y que si regresa algo que los identifica, algo en lo que ellos son pioneros, algo en lo que ellos son expertos además, ¿por qué no darle la oportunidad? O sea, ¿por qué nosotros mismos limitar a nuestro talento, a nuestros venezolanos, cuando ellos además fueron parte de ese grupo de profesionales responsables que hicieron que el drama y la ficción se posicionaran en el mundo entero? Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que, bueno, forma parte de todo. Y como tú dices, bueno, pues los comentarios van a existir siempre a favor, en contra, pero bueno, van a existir. Te consultan mucho acerca de la clama. Tengo entendido que se llama Dramáticas, la historia, ¿no? Así es, así es. Sí, efectivamente, esto es una historia original que yo concebí junto a Daniel Alfonso Rojas y nos hace el enorme privilegio de escribirla. Daniel junto a Indira Páez, que es una venezolana ganadora del Emmy, César Sierra, Violeta Fonseca y Fernando Martínez. Ellos llevaron la historia. Un equipo extraordinario de escritores. Tiene un gran ritmo. Está divertida. Es un dramedy. Es una mezcla de drama y comedia. Y por eso cuando nosotros decíamos, si tiene drama, hay que tener al ícono del drama. Y no hay una figura más emblemática de la telenovela Rosa, que no sea Lupita Ferrer, que apenas la llamamos, pues estuvo feliz de poder formar parte del proyecto porque tenía 26 años que no trabajaba en Venezuela. ¡Guau! ¡Guau! Un producto que definitivamente se parece a lo que somos nosotros. Drama y comedia. ¡Exacto! Ahora, la plantilla. La plantilla, quiero decir con esto, Daniel, ¿quién está costeando todo esto? Porque, oye, estamos hablando, es que todos los que has nombrado son cuarto bate, como les comentaba hace rato. Son gente de, no solamente del talento, los directores, los productores, guionistas, todos quienes participan. Y me decías hace rato que hicieron preventa para que, bueno, participaran también los sponsors, o posibles sponsors, pero para poder convencer a estos artistas de regresar al país, me imagino que se les ofreció algo bueno, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que el proyecto es financiado, evidentemente, tenemos inversionistas privados, los clientes han hecho que esto sea posible, pero debo decirte que no costó convencer a ninguno de los talentos. Ellos estaban más que convencidos de volver. Debo decirte que ninguno, ninguno regresó en un plano con una expectativa económica de hacerse millonario a raíz de esta serie. Es la realidad. Todos los une y los mueve la pasión de. Esto no quiere decir que estén trabajando gratis, al contrario, tienen salarios dignos, salarios bien interesantes, salarios acordes a lo que profesionales como ellos deben recibir. Pero también debo decirte que no nos costó convencer a ni siquiera uno de los talentos. Todos estaban convencidos y desde la primera llamada dijeron, sí, cuenta conmigo. Al contrario, el gran problema ha sido que quiero tener más talentos en un solo proyecto. La gente tiene esa duda y dice, oye, pero faltó esta actriz, faltó este actor. Ojalá hubiéramos podido tenerlos a todos, pero es imposible una primera serie. Esto definitivamente es el arranque, Sergio. Este es el primero de una serie de proyectos que pretendemos hacer. Primero Dios y con el apoyo, por supuesto, de los clientes, de las marcas y con la receptividad del público, que es lo más importante. Pero debo decirte que el compromiso no solo es nuestro, el esfuerzo no solo es nuestro, el esfuerzo también es del talento, que dijo, yo también me arriesgo, yo también voy, yo también quiero ir y yo también quiero apostarle al regreso de la afición al país. Sí. Ayer, hace pocos días, perdón, hace pocos días con un experto en marketing que estábamos hablando acerca de la estrategia del proyecto, me dijo, para ser lo más exitoso tienes que cumplir una de las tres cosas. Ok, o eres el mejor, o eres el primero, o eres el único. Si cumples una de esas tres, me dice, ya tienes una alta probabilidad de que funcione. Me dice, ustedes en este momento están cumpliendo dos. Son los primeros y son los únicos que lo están haciendo en este momento. Así que creo que eso además nos alimenta y nos incentiva y nos motiva a continuar y a seguir, más allá de que tengamos unos detractores que estén de acuerdo o no con el elenco, que estén de acuerdo o no con que se haga afición en el país. Yo creo que hay que apoyar y hay que valorar todo lo que se haga en Venezuela y que genere oportunidades de empleo. Porque si no, también tendríamos que pelear con los peloteros que vienen a jugar béisbol, con los inversionistas que montan un restaurante. Es decir, no podemos creer que la única forma de salir adelante es generando más miseria o generando menos oportunidades. Sí, sin duda alguna, Daniel. Conversamos, amigas y amigos, con Daniel Ferrer. Él forma parte de todo este equipo de producción. La cabeza de este proyecto llamado Dramáticas. ¿Ya se grabó o está en pleno proceso de grabación? Está en proceso de grabaciones. Justamente está en grabaciones. Ok. Te consultaban por aquí y te voy a hacer la pregunta tal cual como la manifiestan por aquí. Nuestros amigos están conectados. ¿Va a reflejar la realidad del país o la van a ignorar? Comenta aquí. Es que esto es ficción, es un dramedy. Esto cuenta la historia de dos productores que van a hacer una telenovela en un canal que está atravesando una gran crisis. Ok. Y deciden buscar a una estrella de telenovelas muy famosas para que sirva de ancla para poder armar una producción que les permita renacer. Eso es. Ok. En medio de todo eso vemos las vicisitudes de lo que ocurre, lo que viven con los actores. Todos giran en mundos, todos giran en entornos. Una serie que muestra el detrás de cámara de una telenovela. Con tantas ganas conocidas, ¿cómo se puede? No sé, te pregunto, Daniel. Ojo, admiro a muchos. Bueno, yo diría que a todos los que están van a participar. Pero, ¿cómo luchar allí en esa batalla de egos? A ver, estamos hablando de todos. Son gente muy, pero muy reconocida. Y me imagino que, bueno, que cada quien tendrá, querrá destacarse, ¿no? En esta producción. Mira, suena novelero lo que te voy a decir, pero la verdad es que creo que ellos han dejado, ellos han dejado el ego a un lado, ¿ok? Ellos están realmente comprometidos con el proyecto. Ellos realmente están entregando el corazón en el proyecto. Todos tienen personajes extraordinarios. Unos tienen unos cameos que hacen dos capítulos, que hacen cinco. Otros están los dos episodios, ¿ok? Pero la verdad debo decirte que todos están comprometidos. Todos han dejado a un lado sus diferencias, incluso, ¿ok? En búsqueda y en pro de lograr un producto exitoso y un proyecto exitoso. La pregunta es, ¿quién es esta actriz que ayuda a los productores a desarrollar la serie? ¿Lupita Ferrer? Sí, es Lupita Ferrer que interpreta a Yolanda Mistral. Es como la principal. Sí, Lupita es la principal. Hay un triángulo amoroso que lo forman Scarlett, Rochana y Luis Jerónimo. Y bueno, el resto lo van a ver, el resto lo van a ver, pero se van a divertir. Y es una historia que tiene mucho de lo que somos los venezolanos realmente. Sí, y me imagino que contaba de una manera, aparte de atractiva, distinta. Porque tiene que, como bien dices, bueno, tener ese carácter internacional y que además exigen también las plataformas digitales. O sea, que pronto la veremos quizás en, no sé, en plataformas como Netflix o Prime Video o no sé cuál otra. No sé si ya han conversado con ellos, Daniel. Ya hemos avanzado en conversaciones con diferentes plataformas. Bueno, por ahora es información que prefiero no compartir hasta que sea un hecho. Sobre todo para no generar mayor expectativa. Pero debo decirte que tenemos el corazón puesto allí. Porque creo que además es un producto que se está haciendo con esa factura y con esa calidad para que esté. Y sobre todo creo que los venezolanos, los venezolanos, el público en general, se merecen ver en el exterior también un producto como este. Así es, así es. Ojalá podamos verla pronto entonces a nivel internacional. Sí, a mí me parece que es favorable, es importante que esa industria que llegó a ser una más importante del país se reactive y de alguna manera pues también hacer cosas buenas. Porque yo creo que, bueno, se está haciendo algo bueno. Y es importante también demostrar al mundo que hay cosas, hay gente que está echándole pichón en Venezuela en contra de todo, contra todo y, bueno, demostrando lo que estamos hechos. Así es. Bueno, como lo hacen cada uno de ustedes desde sus puntos y de sus canteras también lo han logrado y han trascendido con su trabajo. A los dos los quiero, los respeto, los admiro muchísimo y les agradezco esta invitación para conversar acerca de las dramáticas. Así es, gracias. Todo el éxito del mundo. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por permitirme conversar contigo. Pero, Víctor, todo suyo, despida a nuestro invitado. Todo el éxito del mundo para Daniel, para Scarlett, para Lupita Ferrer y para ese gran grupo de actrices, actores, de técnicos venezolanos que están disfrutando ya. Y, bueno, les mandamos un abrazo desde aquí. Les deseamos muchísimo éxito. Felicitaciones y, bueno, ya estaremos conversando en el futuro de nuevo acerca de más detalles de esta increíble serie que se estrenará entonces el último trimestre del año Venezuela y Latinoamérica, pendientes de este suceso televisivo que nos presenta Daniel Ferrer. Muchas gracias. O sea, el punto, la punta de lanza para nuevos proyectos. Eso es lo más importante. Así es. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Cuídate, Dani. En contacto. Gracias. Igual. Bueno, amigas, amigos, nos conversamos con Daniel Ferrer. Él es productor y, bueno, director también de este espacio, de este teleserie que está ya, en la cual están ya trabajando, dramáticas, se llama, en Venezuela. Y, bueno, aquí dicen, nos estaban echando bromas, pero ya nos decían por aquí que ya me veían a mí en el noticiero de Venevisión, ya Víctor X, haciendo radio. Decían por aquí, miren. Pero, me van a ver haciendo radio pronto. Bueno, pero es que para hacer eso no hace falta estar como tal físicamente, ¿no? en el país para hacer radio hoy en día. Pero, no sé, no sé, yo creo que primero dudo que alguien me llame, en principio, para hacer algo allá, alguna producción de este tipo, en mi caso particular, ¿no? Por un lado. Y segundo, que creo que ya uno ha superado ciertas etapas, Víctor, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues ya nuestro alcance, gracias a Dios, ha sido otro a través de las plataformas digitales y pienso que las cosas han cambiado muchísimo. Fíjate tú, que ellos lo que están haciendo es, en el caso de esta teleserie, no están enmarcados o pensando solamente en que vaya a ser transmitido por Venevisión o por cualquier otro canal en Venezuela. Están pensando en el streaming, ¿no? Justamente porque ya esto es lo que se consume hoy día. Igual, pues pienso yo, en mi caso particular, claro, por supuesto uno nunca se puede negar y cerrar a oportunidades u opciones, pero al final, pues nuestro trabajo está siendo visto desde otra manera, gracias a este impulso que nos han dado las plataformas digitales. Sí, Sergio, lo más importante de todo esto y por lo que invitamos a Daniel es porque siempre es importante para nosotros que la gente dentro de Venezuela tenga estas oportunidades de empleo. Hay un montón de técnicos que nos ayudaron a desarrollar la industria de la televisión, que no habían tenido la oportunidad de trabajar en una serie como esta que produce Daniel y Hugo Devana, que es un tipo con una amplísima trayectoria como productor ejecutivo. Les deseamos mucho éxito y cuando vi la fotografía, sobre todo en el equipo técnico, bueno, hay directores de fotografía, directores que han trabajado en RCTV, en Venevisión, en nuestra industria, eso nos llena de orgullo, ver a Lupita Ferrer, una primerísima actriz, diciendo, voy a actuar de nuevo, al lado de Tania Sarabi, al lado de la hermosa, siempre bella, Scarlett Ortiz, Jerónimo Abreu, etcétera, ¿sabes? Nos llena de esperanza a todos. Sí, 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 sin duda alguna, ahí a esperanza, justamente eso. Y creo que definitivamente, como bien comentaba Daniel, la reactivación es necesaria en todas las áreas, ¿no? Porque al final, mira, tú no te puedes detener por lo que pasa o no en el país, te lo explico, o sea, no puedes detenerte por la situación política que hay, la gente tiene que vivir y sobrevivir y tiene que seguir adelante, tampoco te puedes quedar estancado allí, ah, no, yo no hago nada más porque, no, pues al final hay que seguir, surgir, levantarse y continuar, como lo ha hecho mucha gente, Víctor, hoy día, con tantos emprendimientos que hay dentro de Venezuela. Sí, claro, y tantas compañías que generan empleo allá. Claro, claro. Ahí, tú sabes, defendiendo, sacando la cara, sacando la cara por los venezolanos que están dentro y por los que están fuera también, representando a nuestro amado país. Así que le deseamos mucho éxito a todos los miembros de este equipo de Dramáticas y a todas las personas que están acompañándonos esta mañana. Bueno, vamos a seguir con más información acerca del mundo del entretenimiento. Yo tengo varias cosas importantes, como por ejemplo, varios casos de los que hemos hablado durante todo el año, Sergio, el caso de Alec Baldwin, un actor muy conocido, quien estuvo a punto, bueno, todavía está a punto de que se le levante más cargo en los próximos 60 días de parte de los fiscales. Pero es el caso que, como saben, Alec Baldwin, en octubre del 2021, estaba participando como productor ejecutivo, pero también como actor principal de una película llamada Rust. 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 Y en un ensayo disparó un arma que se supone que nunca, en ningún caso, puede tener una bala real. Y esta la tenía. Y estaba apuntando a la directora de fotografías, Alina Hutchins. Desgraciadamente, esta bala acabó con la vida de la directora. Se ha llevado a cabo un juicio. Y el viernes, los fiscales determinaron que la armera, Hanna Gutiérrez Reed, fue irresponsable porque consumía una de las pruebas que ellos tienen, porque tienen muchas pruebas, que están dispuestos a seguir mostrando, pero las pruebas les llevan a pensar o a saber que esta muchacha estuvo consumiendo alcohol y drogas durante la filmación. Lo que significa que ellos dicen que quizás, o sea, que tenía seguro, tenía resaca o estaba borracha cuando, cuando clasificó las armas y las municiones que se iban a usar en la grabación del día siguiente, que fue cuando murió Alina Hutchins. Wow, wow. Sí. Entonces eso le da un cambio, un giro fuerte a todo esto. Por eso los fiscales habrían desestimado los cargos en contra de Alec Baldwin en abril. Sí. O sea que ella entonces se ve más complicada en estos momentos, esta joven, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, ella tiene que presentarse a la audiencia en agosto y los fiscales de los próximos 60 días van a seguir presentando cargos, quizás presenten cargos contra Alec Baldwin de nuevo. Están analizándolo, están evaluando todas las pruebas, están evaluando si la pistola tenía el gatillo roto o algo así. Y esta respuesta de los fiscales fue en contra de una moción presentada por los abogados para tratar de que ella se liberara de los cargos, de los cargos que están en su contra. Ajá. ¿Qué otra información nos tienes, Víctor? ¿Qué otras noticias tienes? ¿No tienes agua allí para que tomes un poquito? Oye, discúlpame. Adelante, adelante, por favor. Toma agua, toma agua, tomate un poquito de agua, tranquilo. Relajado, ser opresión. Adelante, entonces, ¿qué más noticias nos tienes del mundo del espectáculo? Yo vi ayer algo relacionado con el caso de Bill Cosby, que también sigue dando de qué hablar. Y en esta oportunidad tengo entendido que nueve mujeres presentaron una demanda por agresión sexual en un tribunal de Nevada contra Bill Cosby. Creo que es la noticia más reciente. Nueve mujeres más presentaron demanda porque sabemos que él se salvó de los juicios anteriores en los que estaba involucrado, pero ahora hay nuevas demandas en contra de Bill Cosby. Y, bueno, la gente se pregunta siempre por qué se esperan 20 años, etcétera, etcétera, para demandar. Pero el hecho es que las demandas están allí y Bill Cosby, de nuevo, se le ha llevado a dar, bueno... A juicio. ...el testimonio y a enfrentar a la justicia. Por respecto a otra noticia que tiene que ver con juicios, discúlpeme, es que estoy en medio de un proceso de resfriado en la semana. Ya me siento mucho mejor, pero fue bien fuerte y todavía tengo ahí... Vestigios. ...las resacas, las resacas de la gripe, de la gripe, donó de la resaca de Hannah Guterres. Johnny Depp donó a cinco fundaciones, organizaciones, el millón de dólares que recibió de su ex esposa, con la que lo vimos durante seis semanas enfrentando un juicio. Bueno, ella tuvo que pagarle, se vio obligada a pagarle un millón de dólares a Johnny Depp. Johnny Depp se lo donó a diferentes fundaciones, como por ejemplo, Make a Film Foundation, que la dirige también a la Amazon y una fundación que produce cortometrajes y produce documentales con niños que tienen enfermedades terminales al lado de superestrellas. Ya Johnny Depp ha participado en varios de esos documentales, cortometrajes, y entonces él le está donando parte de ese dinero, ese millón de dólares. Lo donó completo, el 100%, pero lo dividió entre las cinco fundaciones, también a una fundación que se llama T.T. Iron Society, que es una fundación de Marlon Brando, que protege la isla ubicada al noreste de Tahití, que él compró en 1965, y allí esa fundación apoya voces indígenas y promueve soluciones oceánicas en contra del cambio climático. Y también le donó a una fundación llamada The Painted Tuttle, que desarrolla acampamentos vacacionales para niños que tienen enfermedades terminales en California, en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí en California, donde vivimos. Y también le donó a una fundación llamada Red Feeder, que ofrece viviendas a indios nativos de Estados Unidos, de las tribus Navajo y Hopi. O sea que, en síntesis, el dinero va a fundaciones. Sí. Por lo que entiendo. El millón de dólares que tuvo que pagarle... ¿Cómo se llama la actriz? Amber. Amber. Mira, la gripe te tiene mal, pero oye otra cosa, ¿y el resto del dinero? ¿Cómo el resto? ¿El millón de dólares se lo donó? No, ellos llegaron a un acuerdo, ella tenía que pagarle 10 millones de dólares a él, él tenía que pagarle 2 millones de dólares a ella, pero ellos llegaron a un acuerdo para que ella solamente tuviera que pagarle un millón. Ah, ok, gracias por la aclaratoria. Yo me acuerdo que eran 10 millones. Sí, y los abogados están trabajando para que Johnny no tenga que pagarle los 2 millones a ella. Todavía sigue trabajando en el caso. Ah, ahora entiendo, ok, gracias, 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 gracias. Sí, recuerda, Amber había prometido donar el dinero que le había recibido en el divorcio al hospital de niños de Los Ángeles y todavía al hospital de niños de Los Ángeles, está esperando por él. Ok, ok, está bien, está bien, está bien. Otro de los casos de la semana fue que Britney Spears se defendió. Kevin Federline, que saben, como un par de hijos con Britney Spears, Preston y Jaden, Preston tiene 17, Jaden 16, está participando en un documental. Este documental, desarrollado por Dafne Barak, habla de la vida privada de Britney y allí hace poco escuchamos que sus hijos opinaban que no querían irla a visitar porque ella consumía drogas. Pero, como saben, bueno, Kevin Federline le ha puesto en contra a los hijos a Britney Spears y la respuesta de Britney fue decirle a Preston, Preston, pero si cuando tú me visitabas en la casa, recuerdas que te encerrabas en tu cuarto y no salía a Preston. Entonces me extraña mucho que estés tan preocupado acerca de esa mentira de que consumo drogas. Y a Jaden tocamos en el piano, el más pequeño tiene cualidades como músico, tocamos el piano, hicimos algunas canciones, cantamos juntos, y cuando dije que quería verlos más, no los vi nunca más. A partir de ese momento. Víctor, te preguntan por el accidente de Tritt Williams, este actor, no sé si sabes algo de eso. Yo no sé. Sí, lo que sé es que murió en Vermont, él venía en la motocicleta, y un vehículo lo envistió a toda velocidad, como suelen conducir en California, los aspirantes a rápidos y furiosos, se ven mucho en California, accidentes de este tipo, y sí, acabaron con la vida este actor de 75 años, 71 años, 71 años, este actor, bueno, famosísimo, desgraciadamente murió por, ¿cómo pasó? O sea, él venía en una motocicleta y un vehículo lo, wow. Lo envistió, sí. Wow, wow. Un vehículo que incluso, de una manera en la que no tenían que hacerlo, acabó con su vida y fue una desgracia. Ok. Recuerden que hoy se estrena en Netflix Extraction 2, la nueva historia de Tyler Wright, con los abdominales favoritos de nuestras damas que nos siguen, Chris Hemsworth, Thor, el protagonista, y recuerden que también está en cartelera Transformers, el despertar de las bestias desde hace una semana, y Spider-Man en el Spider-Bears, también está en cartelera ya desde hace algunas semanas, vayan a verla, por ahí estuvimos viéndola con Alan e Isabela, les encantó enterarse de que todos podemos ser superhéroes, todos podemos ser Spider-Man, todos podemos llevar la máscara, así que si no la han visto, vayan a verla. Yo te voy a hacer una recomendación esta semana. Por favor. Comencé a ver la nueva temporada de... ¿Cómo se llama? Mauro, lo he citado hoy en la noche, en mi bro, Black Mirror, que está en Netflix, que tiene desde el año, si no me equivoco, tiene más de 10 años esta serie, en Netflix, que apareció en Netflix, y comenzó como con tres capítulos, luego fue surgiendo y avanzando. Ayer vi un capítulo, anoche, ¡guau! ¡Qué buena es esa serie, Alan! De verdad, es... Futurista, futurista. No, es que es futurista, pero también está muy actualizada, porque está muy como que dentro del tema de las tecnologías. Y de hecho, si ve los capítulos anteriores, las primeras temporadas, se parece mucho a lo que está ocurriendo hoy, o algunas, ¿no? De lo que hoy día pasa. Pero bueno, yo ayer vi la nueva temporada, que tiene que ver, creo que como 10 capítulos, cada capítulo tiene un principio y un fin, no se relacionan unas con otras, pero tienen que verla, Black Mirror, a través de Netflix, se las recomiendo. ¡Ay! Y no tienen, pues, a ver, Black Mirror, el fin de semana, Distraction 2, Transformers, y Spider-Man, en el Spider-Verse. Bueno, mi pana, Víctor, gracias por esta conversa de hoy, un fuerte abrazo, me he recomendado mucho la serie que te recomendaste la semana pasada, el documental de Schwarzenegger, parece que, bueno, todo el mundo me la comenta, todo el mundo tiene algo que decir de eso, hay que verlo, vamos a ver si también vemos este documental, esta docu-serie, tres capítulos. ¡Fuerto abrazo, brother! Arnold, Arnold se llama la de Arnold Schwarzenegger, en Netflix, Arnold se llama esa, y recuerden, The Crowley, The Crowley Room, con Tom Holland. Ya la empecé a ver también, ya la empecé a ver, pero esta la estrenan un capítulo cada viernes, así que hoy estrenan un capítulo, ya veremos también. Ya vi, ya empecé a verla, ya vi los primeros, ya vi los primeros, pero cada, va por el cuarto, entonces el cuarto vieron uno de los estrenadores que estrenan hoy. Maravilloso, me querido ser, Guido. Mauro, cuídense mucho. Cuídense mucho, gracias, Víctor, fuerte abrazo. Hasta luego. Seguimos hablando.